Hombre, a mí me llama muchísimo la atención Raúl. Por una cosa, por lo certero que es. Por la fortaleza mental que tiene. Tú ves a Raúl en una camilla y es un chico de cou. Y dices, pero este cómo va a ser la estrella que es. Lo ves en el campo y es una transformación tremenda. Claro, el fútbol que me gusta a mí. Pues mira, tú no decías de lo que... El fútbol que me gusta a mí es el de Mostoboy. Este es el que me gusta. Ahora, Kiko, la fuerza de Luis Enrique. Hay cosas de otros jugadores que también me gustan. Yo ver a Luis Enrique llevarse gente por delante. Atravesar paredes cuando él está en forma. Me llama muchísimo la atención. La certeza de Raúl. Me llama la atención la cabeza de Santillana. ¿Y dentro del vestuario? ¿La personalidad de un jugador que destaque y que notes que sea líder de verdad? Mira, los mismos que son líderes en el campo son líderes en el vestuario. Es decir, pase aquí en la selección, hay muchos líderes. Pero no puedes imaginar la afinidad que tienen entre ellos. ¿Cómo se juntan entre ellos? ¿Cómo viene Guardiola y está preguntando por Raúl? ¿O viene Raúl y te dice si vino Pep y ya? ¿Entiendes? Entre ellos, incluso Guardiola, que es un enamorado del fútbol, siempre gusta hablar con gente de fútbol, Frank, que es un jugador que no cabe duda que es excelente, pero es que Guardiola siempre está cerca de ellos, o sea, son... Enseguida se juntan los buenos, por decirlo así. Zubizarreta tenía fama de ser un líder en el vestuario. Sí, Zubizarreta es un tío que yo creo que al final, cuando se le juzgue como debe ser, sin la frialdad de que le... o vamos, sin la cosa que le metieran un gol, o sea, que es toda una institución. Es un tío que con su mirada, con sus pausas, con su manera de estar siempre, nunca le viste a él una declaración altisonante, ha asumido las críticas, ha entendido las críticas. Entonces, yo creo que Zubi, en cuanto pase un poco de tiempo, había que hacer un monumento.